Para poder hacer la comunicación de la base con la cámara debemos poner el radio y prender el radio. Cuando hagamos el disparo en la cámara, el radio enviará la información a la base y la base enviará el destello a la cabeza justo antes de que la cámara cierre las cortinillas. En el segundo menú podemos ver la palabra Skyport, esto hará referencia a los radios que usa Elinchron, Elinchron EL Skyport. El radio se puede usar con dos baterías AA, el soporte para poner encima de la cámara ajustable, una entrada para un cable sincro de 2.5 milímetros y un interruptor de encendido y apagado. Unos números en la parte superior del 1 hasta el 4 que significan el grupo en el que va a estar ubicado y unos números del 1 hasta el 20 no sucesivos que serán los canales disponibles. Símbolo menos y símbolo más para modificar la potencia de la base como podemos ver y el botón para hacer la prueba. Para configurar la base con nuestro radio buscamos segundo menú Skyport, lo dejamos en normal, escogemos un grupo, para este caso vamos a escoger el grupo número 2 y el canal número 18. ¿Qué es un número que se encuentra habilitado en el radio? Vamos a buscar los mismos números de canal y grupo que estén en la base en el radio. Nos indica que está en canal 18, oprimos las veces que sean necesarias para encontrar el canal 18 y está en el grupo 2. Modificamos, modificamos hasta llegar al grupo 2 y hacemos la prueba. Ponemos el radio encima de la cámara y aseguramos, prendemos la cámara y hacemos el destello. Seguimos subiendo y bajando, controlando todo desde el radio. Los invitamos a seguir viendo Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Sonido Cámara Acción, el podcast de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Sonido Cámara Acción, el podcast de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. En el sexto menú, simplemente vamos a encontrar la estadística de vida que lleva nuestra base y nuestra batería. Las horas que lleva prendida, los destellos que ha realizado. Sonido Cámara Acción, el podcast de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Sonido Cámara Acción, el podcast de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano.